Respetables integrantes de la banda de Santa Catarina Albarradas y autoridades que los acompañan, muy buenas tardes. Apreciable público también y nuestra banda de esta comunidad. El día de hoy nos complace recibir a cada uno de ustedes como un convenio que se tuvo en días anteriores por el intercambio de nuestra música con nuestra banda infantil juvenil de esta comunidad que también en una ocasión estuvo acompañando en la festividad de ustedes. El día de hoy esta correspondencia el pueblo de San Juan de Atzona en general, sus autoridades y más fuerzas vivas que hacen posible que nuestra festividad en honor a Jesús de Nazaret pues los recibe a ustedes con los brazos abiertos. Esta comunidad, como ustedes saben, año con año celebra esta festividad en honor a nuestro señor Jesús de Nazaret. Por ello, el pueblo en general, a todos también nuestros visitantes, pues los recibimos a cada uno de ustedes, esperando que la estancia de ustedes también en nuestra comunidad, pues sea placentera. Convivamos con nuestras músicas, nuestra cultura, que es parte fundamental de la fiesta de nuestra comunidad, de este sector y por qué no también de toda la región. Entonces, sean ustedes bienvenidos a esta comunidad de San Juan de Atzona y que viva la banda de Santa Catarina Albarrada. Viva la comunidad de San Juan de Atzona. Viva Jesús de Nazaret. Viva. Gracias. Un saludo a todos. Respetable autoridad municipal de San Juan Yatzona, respetable banda filarmónica de este bella lugar, respetable pueblo presente, muy buenas tardes. A nombre del pueblo de Santa Catarina Alvarradas, a nombre de la banda municipal hoy presente, le damos las gracias a esta recepción que están haciendo en este momento a nuestros músicos. Hoy, con motivo de la festividad, en honor a Jesús de Mazaret, el hombre que fue un ingénito en nuestra historia eclesiástica y hoy queremos hacer mención de que por él estamos celebrando una historia, una fecha tan valiosa, tan importante como en segundo término nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Y hoy, entre dos pueblos zapotecos, estamos para convivir a nuestra música, a nuestra danza, deportes que conforman a nuestras tradiciones. Hoy estamos orgullosos aquí con ustedes nuevamente, ya que hace 30 días, estuvimos ya celebrando en la comunidad de Santa Catarina con su gente, con su autoridad, el pueblo y su música. Y hoy nos sentimos orgullosos de que nos encontramos nuevamente a este lazo de amistad, a este lazo de hermandad. Y aquí no vemos ninguna envidia, ningún egoísmo, sino un lazo de amistad sincero que hoy nos permite hacer grande, conllevar nuestra música para que nuestra gente valore lo que tenemos, un regalo de allá arriba. Y ese regalo, hoy lo vamos a celebrar en nombre de Jesús de Nazaret, que es la cuaresma, que es un día del cuarto viernes que hablamos de la samaritana. Y hoy, pues, nosotros mencionamos nuestra música, nuestra fiesta, pero lo primordial es lo que Jesús vivió en su tiempo, cuando vivió como persona aquí en nuestra tierra. Y hoy, pues, lo recordamos y acompañando la música, la tradición, con nuestra gente, a estos dos pueblos zapotecos, vamos a celebrar en grande. Y que, pido una disculpa a ustedes, por si alguno de nosotros llegáramos a meter, llegáramos a cometer algún pequeño error, algún error, pues, pido que lo aceptan a disculpar. Y, pues, ahora sí, nuestra intención es estar con ustedes, con la música. Y digo que esta fiesta, viva Jesús de Nazaret, viva San Juan Yatzona, y viva la fiesta. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por venir a esta comunidad, gracias por su presencia, que bendiga también a su familia, bendiga a su comunidad. Gracias por venir a su presencia, gracias por su presencia, bendiga a su presencia, bendiga a su presencia, bendiga a su presencia. Jesucristo, el reino que la dama es su bendición, para que en los libros de todos los que quieran, y que su presencia en esta fiesta, en su fe, en la esperanza y en la caricia. La caricia en esta fiesta, en la caricia, venga, y bienvenida, ubicada en la caricia. Gracias. 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 Le pedimos Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que derrames tu bendición sobre sus hijos y sobre el esfuerzo que hacen por hacer su ofrenda. Muchas gracias. Gracias.